Singenta presenta una innovadora solución en soja. Plenus, la semilla lista para sembrar tratada profesionalmente que revolucionó el cultivo, ahora cuenta con un increíble aliado para brindar la solución más completa del mercado. Plenus Vibrance, con la exclusiva tecnología Routing Power, que brinda fuerza desde la raíz para una soja más sana y rendidora desde el inicio. Gracias a esta tecnología, el tratamiento de semillas alcanza un nivel de eficiencia incomparable. Vibrance protege integralmente la planta, proporcionándole las condiciones para un desarrollo vigoroso y sano, un inicio óptimo para un extraordinario rendimiento. Plenus ahora cuenta con Vibrance, la exclusiva molécula desarrollada por Singenta para el tratamiento de semillas. Su nuevo modo de acción combina propiedades bioquinéticas que hacen que los fungicidas sean liberados de la semilla y se distribuyan en el suelo a la velocidad indicada. Así, posibilita una protección óptima, ya que sus componentes activos permanecen durante semanas en la proximidad de las raíces en peligro y las mantiene protegidas. Vibrance es transportado sistemáticamente hacia las partes verdes de la planta a través del tejido vascular. Sus primeras hojas se desarrollan vigorosamente mientras son destruidas las esporas de los hongos patógenos que pueden infectar la planta, tales como risoctonia. Una planta de soja Plenus Vibrance con tecnología Routing Power desarrolla raíces vigorosas y sanas. Cuanto más raíces tenga, la planta será más tolerante al estrés, haciendo más eficiente su absorción de agua y nutrientes del suelo, especialmente en el caso de áreas con escasez de agua. También mejora la capacidad de las raíces para fijar nitrógeno, elevando el número de nódulos. Las plantas de Plenus Vibrance pueden desplegar desde el inicio todo su potencial, desarrollándose más rápidamente y con mayor vigor que las plantas del testigo. Plenus Vibrance es la semilla de soja lista para sembrar que ofrece la solución más completa del mercado. Cuatro fungicidas más un insecticida, raíces sanas y vigorosas, mayor stand de plantas, altos y estables rendimientos. Plenus Vibrance, con su increíble aliado, brinda un mayor stand de plantas para un inicio óptimo y un rendimiento extraordinario.